La Policía Metropolitana tiene listo el dispositivo de seguridad para el Puente de Reyes, la última parte de las celebraciones de fin y comienzo de año. Santiago Yepes, ¿cuántos uniformados dispuso la Policía para la seguridad en el Valle de Aburrá? Muy buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. Más de 2.000 hombres estarán disponibles durante este puente festivo. A su vez, mediante los puestos de mando unificados, se llevará el control de todas las actividades, como lo fue en las celebraciones de 24 y 31 de diciembre. Habrá presencia de efectivos en los corredores viales para garantizar el flujo de los vehículos que ingresarán y saldrán del Valle de Aburrá. Allí hace una tarea muy importante, muy prioritaria nuestra seccional de tránsito del departamento. Igualmente, pues, volcados también hacia la parte turística, los sitios donde la gente más visita aquí en Medellín, con buena presencia policial. La policía advirtió que las sanciones por no usar tapabocas siguen vigentes. Continúa haciendo la aplicación de la norma frente al uso del tapabocas. Eso es inevitable, es una premisa aquí en el servicio de policía, día a día, turno a turno, estar realizando los controles y aplicando la norma para los ciudadanos que cumplan esta medida. Medellín cuenta con 2.888 cámaras de seguridad para monitoreo de la ciudad. Y en el jacuzzi de un hotel del poblado fue hallado el cuerpo sin vida de un extranjero que, según las autoridades, residía en Santa Elena hace un par de años. La policía tiene una hipótesis inicial sobre la muerte del británico. Se investigan los móviles, las causas de la muerte de este ciudadano extranjero, pero por los elementos allí encontrados se presume, al parecer, podía verse asociado esto a los temas de sobredosis. De acuerdo con información de las autoridades, es el segundo caso de muerte de extranjeros en una semana. Hace ocho días fue un ciudadano nicaragüense también, acompañado de algunas personas y con similares características, celebraciones de fin de año con excesos. El cuerpo fue trasladado a medicina legal para determinar la causa de la muerte. En otro operativo, la policía fiscal y aduanera interceptó en Belén un tractocamión que venía desde Barranquilla hacia Medellín con 950 cartuchos de municiones de diferente calibre. Mediante la modalidad de encomienda y en dos cajas de cartón, querían ingresar el material de armamento. Cada arma, cada munición que le quitemos a estos grupos delincuenciales es una vida que salvamos. La Secretaría de Seguridad de Medellín dio el balance de incautaciones durante el año pasado. Terminamos el año con el municipio de Medellín con 410 armas incautadas y munición 3.814 munición de diferentes calibres. Las municiones fueron dejadas a disposición de autoridad competente y continúan las investigaciones para dar con los responsables. Si tiene pensado viajar durante este puente festivo, recuerde transitar con seguridad y seguir todas las medidas de bioseguridad. Tenga en cuenta que la vía que comunica con el suroeste antioqueño en el sector La Cepa, en jurisdicción de Amagá, aún continúa cerrada y las vías alternas son Camilo C, Venecia, Olombolo o Camilo C, Venecia, Fuente Iglesias. Santiago Yepes, Hora 13 Noticias, cubrimiento total, siempre.